¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer una lámpara de pie. Y bueno, como ya les dije, vamos a hacer una lámpara de pie. En este caso la vamos a hacer de madera paraíso. Es ideal, ideal para los ambientes. Por ejemplo, en el living lo voy a colocar yo. Y en estos días que ya se empieza a poner un poco más frescos o algo nublado, es para darle un toque más cálido a la casa. Le da un aspecto buenísimo y más cuando está bajando el sol o cuando es de noche y no queremos tener todo prendido. Solamente una pequeña luz que deje ver y que dé un poco de ambientación queda perfecto. Recuerden que les voy a dejar la lista de los materiales en descripción y que les dejo también en el primer comentario el link de mi Instagram para que vean todas las medidas y demás. Así que vamos a ver el video, dale. Para este proyecto fui a comprar los materiales Easy de San Isidro. Tengan en cuenta que les dejo la dirección en pantalla. Para este proyecto elegí luz cálida simil filamento que son de LED y de muy bajo consumo, además de otros productos. Pero recuerden que voy a dejarles toda la lista de los materiales y el link en descripción. Una vez que iniciamos con el proyecto vamos a utilizar madera paraíso. En mi caso es de una pulgada, pueden utilizar la madera que ustedes gusten. Les recomiendo por supuesto paraíso ya que le da el tono que estamos buscando para el proyecto. Cortamos en un ancho de 6 centímetros y cortamos varias tiras. En este caso con 4 van a ser suficientes. Yo las cepillé porque tenían algunos rastros de envejecimiento, ya sea suciedad o algunas pequeñas curvas que se le hacen. Y también las cepillé en los cantos para que quede lo más recto posible. Uno de los listones los corté en pequeños tacos o pequeños cortes de 10 centímetros más o menos de largo. Y los pegué a otra de las tiras. Fíjense que es muy fácil. En este caso yo lo hice con la clavadora neumática además del pegamento. Pero no hace falta, esto es simplemente para acelerar el proceso. Pero pueden hacerlo ya sea con martillo y clavo o simplemente con cola y esperar a que seque por completo. Recuerden que es mucho más fácil quitar el exceso de pegamento cuando está fresco. Ya que una vez que seca es mucho más difícil de hacerlo. Pegamos el segundo listón. Y prensamos bien. En el caso que no tengan prensas o la suficiente cantidad como para apretar todo. Pueden ayudarse de cuerdas y algunas cuñas. Es muy fácil, pueden buscar algún video en internet. O si no en mi Instagram que les dejo el link en el primer comentario. Y dejamos secar toda la noche. En este caso fueron 12 horas. Una vez secado sacamos las prensas. Y en mi caso como la fuerza de las prensas hizo que se muevan algunas de las tablas. Tuve que rectificar un poco, no demasiado. No hacía falta en realidad. Pero siempre es mejor hacerlo lo más prolijo posible. En la parte de abajo le hice un corte de 5 grados. Esto me va a ayudar no solamente a la estética. Que el mástil quería que quede inclinado. Sino que a equilibrar el peso de que después va a darle la lámpara. Utilizamos otro corte. En este caso vamos a hacer la base. Tiene un largo de 40 centímetros. Igual recuerden que voy a dejarle las medidas en mi Instagram. Y todas las esquinas se las hice con un corte de 60 grados. Para darle una forma que yo quería. También en la parte superior del mástil le hice el mismo corte con el ángulo. Para seguir el diseño. Y esto es opcional pero les recomiendo usar el router. Y todas las esquinas se las redondie con la mecha para curvar. Con la fresadora. Y después pieza por pieza pasamos a lijar. Les recomiendo que lijen bien. Ya que es una madera bastante buena. Como para dejarla y darle una buena terminación. Pasamos a fijar el mástil a lo que sería la base. Fíjense que la fijé bien en el medio. Le hice la perfumación de arriba hacia abajo. Sin llegar a avellanar. Y después si. Ya desde abajo hacia arriba utilicé la avellanadora. Y pasamos a atornillar. Este proceso es muy simple. Además del pegamento. Los tornillos recuerden que tienen que tener el largo preciso. Como para que se ajusten bien. Sacamos el excedente de pegamento. Como les mencioné anteriormente. Que es mucho más fácil sacarlo fresco. Y el tercer listón. Que sería el soporte para lo que es la lámpara. Lo colocamos en la parte de arriba. Y yo lo sujeté con una prensa. Para darle. Y acomodarlo a la forma estética que yo quería. Le hice una perforación con una mecha de 8. Le hice dos perforaciones. Mejor dicho. Una es para fijarlo. Y la otra es para sujetar la altura. Que ahora van a ver como vamos a hacer para regularlo. Fíjense que voy moviendo. Lo sujeté. Uno de las perforaciones con una mecha. Y la otra. Iba moviendo y perforando de a poco. Para formar. El pequeño canal. Que va a servir. Para que tenga un poco de movilidad. Y regular un poco la altura. De lo que va a ser la lámpara. Le hice una pequeña perforación. Donde va a ir. El cable. Para que vaya lo más oculto posible. Si bien el cable. Es bastante estético también. Vamos a tratar de ocultarlo. Lo mejor posible. Antes de ensamblar. Definitivamente. Le damos las manos de. En este caso. Usai un impregnante. Les voy a estar dejando el link. En descripción también. Con tres manos. Es suficiente. Y pasamos a ensamblar. Usé unos bulones. Con unas tuercas mariposas. Que les conviene mucho. Ya que es muy fácil. De ajustar y desajustar. Y como ven. Se puede regular la altura fácilmente. Y ya pasamos a hacer. La instalación eléctrica. La instalación eléctrica. Es muy fácil. Es muy simple. Pasamos el cable. Por entremedio de las. De los espacios. Que le dejamos al mástil. En la parte. Final del cable. Ponemos en lo que sería. En el enchufe. Colocamos el interruptor. También. Yo elegí. Colocarlo en la parte de la base. Lo más cercano. Al suelo posible. Y colocamos. La pantalla. Y por último. La lámpara. Para ya. Finalizar. El proyecto. Acomodamos. El exceso de cable. Y en este caso. Como ya les dije. Elegí. Una lámpara. De similfilamento de led. Y ya está. Bueno. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar. Compartir. Suscribirse. Y activen la campanita. De las notificaciones. Que está al lado. Del botón de suscribirse. Para que les llegue una notificación. Cuando subo un video nuevo. Recuerden que les dejo. El link de mi Instagram. En el primer comentario. Para que me sigan. Y me hagan las medidas. Y todo. Un montón de información. Y contenido más. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.